Cuba Información Un mensaje recorre los grandes medios internacionales. En su próximo viaje a Cuba, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llevará un mensaje de exigencia y presión a Raúl Castro para que respete los derechos humanos. Pero, ¿es esto cierto? ¿O responde solo a la reproducción mimética por parte de los medios de la propaganda de la Casa Blanca? Recordemos que a propuesta de Cuba, el 31 de marzo del pasado año, delegaciones de ambos gobiernos hablaron en Washington sobre derechos humanos. Allí, la delegación cubana fustigó la brutalidad y abuso policial con patrón racista, las limitaciones al ejercicio de los derechos laborales y libertades sindicales, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales con uso de drones, el espionaje y vigilancia extraterritorial y tantas otras violaciones flagrantes de derechos humanos en Estados Unidos. Si en su viaje a La Habana su deseo es repasar la agenda de derechos humanos, Obama deberá responder a las mismas demandas. Sin embargo, hemos leído algo de esto en los grandes medios, ni una palabra. Por el contrario, la llamada prensa liberal, que respalda la política de soft power de Obama, ha recuperado su tradicional agresividad contra Cuba. The New York Times, cuyas editoriales prepararon estratégicamente el terreno a la Casa Blanca para su acercamiento a La Habana, hacía proclama hace unos días de la clásica arrogancia intervencionista estadounidense. En un editorial titulado Obama debe promover la democracia en su visita a Cuba, sentenciaba que el presidente debería impulsar a Raúl Castro a que siente las bases para una transición, porque en Cuba sus líderes no rinden cuentas al pueblo y dirigen el país como un estado policiaco. El diario español El País, en un editorial titulado El régimen castrista debe dar pasos concretos de apertura tras la normalización de relaciones con Estados Unidos, repetía la propaganda clásica de la Casa Blanca. Obama viajará a la isla para promover los esfuerzos y avances que mejoren la vida de los cubanos, mientras Cuba ha dado escasas muestras de cambio y apertura real. Canales como CNN en español, otro peso pesado de la artillería mediática liberal, daba la palabra a diferentes funcionarios norteamericanos para reforzar el mismo mensaje. Por ejemplo, entrevistaba en profundidad al embajador de Estados Unidos en Chile, Michael Hammer, que afirmaba sobre Cuba. No es una democracia, todavía hay mucho por hacer, esperemos que algún día esto se pueda realizar y nosotros a través de esta apertura estaremos intentando apoyar al pueblo cubano en sus aspiraciones. Otro mensaje repetido hasta la saciedad es que Obama se reunirá en la isla con la llamada disidencia, presentada como supuesta sociedad civil cubana. Curiosa sociedad civil que es financiada con 20 millones de dólares, que cada año aprueba la Cámara de Representantes de Estados Unidos y que según informes de la propia diplomacia estadounidense, no tiene el más mínimo respaldo social. Por otro lado, los medios abiertamente conservadores, como la cadena Fox, el Nuevo Herald, The Washington Post, ABC o El Mundo, servían de altavoz de las denuncias e insultos a Obama, desde las filas del Partido Republicano y de la ultraderecha de Miami, o desde colectivos como las llamadas Damas de Blanco, para quienes el citado viaje constituye sencillamente una traición política. En varias televisiones escuchábamos a Ted Cruz, candidato republicano. El régimen cubano es aliado de Corea del Norte y otros de nuestros enemigos, y Obama ha regalado un salvavidas a los Castro, dándoles millones de dólares que sólo usarán para atacar los intereses norteamericanos. Mi problema con los cambios de Cuba es que no se le pide nada a cambio al gobierno cubano, sigue siendo tan represivo hoy como siempre. Decenas de notas, noticias, crónicas, reportajes, y también tertulias radiales y televisivas e incontables artículos de opinión, unos para apoyar el viaje de Obama, otros para criticarlo, pero todos casi sin excepción, con el mismo mensaje. Obama deberá presionar, exigir al gobierno de Raúl Castro, democracia y derechos humanos, según el estándar avalado por el poder político occidental. Una nueva lección de que se entiende por pluralismo informativo y libertad de expresión, dentro del actual modelo hegemónico de prensa, un modelo cada día menos informativo y cada día más cercano a una simple propaganda de guerra. ¡Gracias!